Saludos amigos, que honor, que placer poder compartir con todos ustedes de donde quiera que se encuentren nuestra gente de acá de la República Dominicana y todos aquellos que también nos siguen a través de las redes y de cualquier parte del mundo, dándole las gracias a Dios por estar aquí compartiendo con mis compañeros, mi queridísimo padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda, qué bueno estar compartiendo por aquí. Gracias, gracias, qué alegría tengo yo poder compartir con ustedes como cada semana y también compartir con estos hermanos y hermanas que estamos aquí llevando este contenido especialmente para cada uno de ustedes. Gracias. Llevarles a todos ustedes la alegría padre del Evangelio, la alegría de ser hermanos, la alegría de pertenecer a una sola iglesia. Bienvenidos hermanos, vamos pa'lante. Qué bueno que ahora vamos a compartir, señores, a reflexionar con la palabra de Dios que es la que nos llena de gozo, nos llena de alegría nuestro interior. Bien, el Evangelio correspondiente al domingo sexto de este tiempo ordinario de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo les digo, que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos y mis hermanas, hemos proclamado este evangelio de San Mateo. Como sabemos, Mateo es un evangelista que dirige su evangelio a los cristianos convertidos del judaísmo. Aquellos cristianos que vienen del judaísmo. Y como sabemos, los judíos eran muy amantes de la ley mosaica, la ley de Moisés, y entendían que solamente con cumplir la ley ya están justificados. Sin embargo, ya los antiguos profetas habían anunciado la venida del Salvador, del Mesías, que se hace presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos regala al Mesías, a su Hijo amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto sabemos que es también judío, de descendencia judía. No de descendencia, literalmente Jesús era judío. Y Jesús conocía los preceptos, las leyes del Antiguo Testamento. Por eso vemos que el proyecto principal de Jesús es entrar al reino de los cielos, dar a conocer el proyecto de Dios, que él se significa, él mismo es realmente el que representa el reino de Dios. Por eso antes se dijo, pero yo ahora les digo. Y un elemento importante que debemos destacar en esta lectura, es que el cumplimiento de la ley perfecta que Jesús quiere para nosotros es amar. Amar a los demás como a nosotros mismos. Y todas estas prescripciones, todas estas leyes son importantes, pero lo más importante es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Antes se dijo, pero ahora yo les digo, Jesús es la plenitud de la ley, el cumplimiento de toda la antigua alianza. Pero no vino a negar la ley moisaica, vino a darle plenitud y a darle también una especie de modificación, plenificar la ley de Moisés y esa justicia se hace realmente practicando el amor a los hermanos. ¿Qué le parece? ¡Qué bonito! Vemos, puedo contemplar en esto, Padre, que no hay nada de lo que Jesús haya enseñado que no lo haya vivido. Es decir, aquí se ve como todo un maestro. Él enseña, muestra, eso como usted dice, Padre, lo que más le interesa es presentarnos el reino de los cielos, lo más importante, pero también el reino de los cielos no se gana por, digamos, por vivir la vida en bobería. ¡Cumplimiento de obras! ¡Cumplimiento, convivencia humana, santidad! Todo esto es como un itinerario de que debemos verdaderamente ser santos, Padre. Porque si estoy en rencilla con el hermano, si también tengo dudas de la palabra de Dios, de que se va a cumplir el designio de él por encima de todo lo que pueda el mundo, los demás, o yo mismo oponerme, se cumplirá la palabra. Y me toca, como te toca a ti, cada mañana examinar nuestra conciencia. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué no estoy yo cumpliendo de ese mandato del amor, de ese decálogo, de ese itinerario que me propone Jesús desde su misma vida, desde su entrega, yo hacer realidad el Evangelio para ser habitable, vivible, el mundo, la familia, pero como ya decía, desde viviendo la santidad. Y la santidad no es un concepto, no es un ideario suelto, sino que se va construyendo, Padre, gracias a la vivencia del Evangelio, la vivencia en los sacramentos, la oración y la donación de uno mismo a Dios y a los demás. ¿Qué dice usted, mi querida? Dios mío. Amén. De verdad que este Evangelio me causa de verdad mucha alegría y me dio risa un día que estábamos en la palabra de Dios con nuestros hijos, ¿verdad? Que uno de ellos, el mayor, Raúl Nicolás, dice, Padre, y Felo, y ustedes que están por ahí, dice, bueno, a Marian, que es mi segunda hija, a Marian Luceli, ¿verdad? La van a llevar al Sanedrín. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque me dijo hipócrita. ¡Oh, sí, hipócrita! O sea, que ellos, por eso que, señores, hay que leer la palabra de Dios con nuestros hijos, porque esas enseñanzas le van quedando. Yo le decía, muchacho, no diga eso, ella te va a pedir perdón. Bueno, de verdad que en este Evangelio podemos ver cómo el Maestro, cómo Jesús, que ya lo decía el Padre, Felo, Dios mío, vino a que las leyes, realmente, vino a darle, yo diría, ese sentido de espiritualidad y de bendición, y de la plenitud, sobre todo, como dice el Padre. Es la plenitud que vino Él. Yo vine, y lo dijo claramente el Maestro, vine a darle plenitud. Yo recuerdo, bueno, no sé si en este Evangelio lo dice, y ustedes seguro lo han escuchado, claro, que Jesús, a todos ellos, esos fariseos que estaban ahí, con esos oídos muy atentos, loco por amenazarlo, ¿verdad?, por señalarlo, mejor dicho, cuando le dijo, cuando lo, fue como, lo puso en ridículo, realmente, a ellos, cuando le dijo, bueno, y si a ustedes un, era un burro, ¿qué se le dice?, un, un... En la ley del sábado. La ley del sábado. Que no la quería mover porque era sábado. Porque era sábado. Ahí fue lo que Él le dijo. Sí, si a ustedes se le muere un animal o se le afecta, no lo van a desatar porque es sábado. Se le cae en un pozo. Y este Hijo de Dios aún tiene más. Que es más importante. O sea, que el Señor ahí eleva lo que es la dignidad del ser humano. Del ser humano, así es. O sea, la eleva a su máxima expresión, como debe ser. Esa es una enseñanza, una enseñanza muy grande que Jesús le está a todos ellos y nos la da a nosotros, señores. Antes que todo, es el ser humano. Por encima de todo, es la persona, el hermano, el prójimo que nos queda al lado. O sea, el amor, el amor con que debemos tratarnos, como el Padre lo decía, claro. El amor es la fuente de todo. Si tuviéramos amor en todo lo que nosotros hagamos, de verdad que va a ser exitoso y va a ser de bendición. Porque el amor, el amor es Dios. El amor lo llena todo. Yo los invito realmente a que relean el Evangelio que hemos proclamado. Está buenísimo. Y al mirar cada una de esas cosas, miremos la intencionalidad con que las hagamos. Porque fíjense bien, los fariseos, en cumplimiento de la ley, eran perfectos. Exacto. Eran perfectos. Era por el librito que la lleva. Pero no estaban correctamente, porque solamente era para que los vieran. Así es. Y Jesús le dice, para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, tienen que ser mejores que los fariseos y saduceos y todos estos escribas. Tienen que ser mayores. Entonces, revisar los mandamientos. Encontramos en los mandamientos todo un itinerario, un programa de vida. Pero no se trata de hacer por hacer. Pues ya mis hermanos lo han compartido. Tenemos que interiorizar. Porque esta es la parte moral. Yo doy comida, pero si yo no lo hago con amor, va a decir Pablo, no te sirve de nada. No matar. Bueno, yo no he caído preso. Sí, pero ¿cuántas veces has calumniado? ¿O cuántas veces has deseado hermano? ¿O has deseado a la mujer de tu prójimo? ¿O cuántas cosas? El adulterio interior, las ofrendas, la enemistad. Yo a fulano no le hablo. Dice, si vas a entregar una ofrenda y te recuerda que alguien tiene algo contra ti, déjala ofrenda y reconcíliate. Entonces, el Señor nos está invitando a que interioricemos, a que amemos de corazón. Porque la plática de la vida cristiana no es solamente prescripciones de leyes, sino afecto, amor, interioridad, dar por amor. Padre, y queridos hermanos, y si el hecho consumado de un acto es grave, Jesús también ve como muy grave las intenciones. Eso que no logra materializarse, pero que está en el corazón. Porque ahí está el odio. Padre, ¿cuánto daño hace el odio? Ese rencor. Uno cree, solo es conmigo y con la persona. Pero un corazón lleno de odio, de rebeldía, ¿cuánto daño hace en la familia? ¿Cuánto daño hace en el ambiente de trabajo? No, porque si hay una herida de base, no creamos que solamente se va a quedar ahí entre esa persona y yo. No, tiene influencia social. Todo el quehacer humano. Por eso, ojo, y muy buena la puntualización del Padre Cecilio, de observemos. Exacto. Esta palabra es una palabra de vida, que también, queridos hermanos, tendrá consecuencias. Tenemos que estar despiertos. Consecuencias, no solamente en el aquí, en el purgatorio, porque dice, no saldrá de ahí hasta que no haya cumplido. El último. El último. O sea, aquí, purgatorio, y si no, no hay vida eterna. Cuando habla de la cárcel ahí, señores, ahí, porque a veces nosotros queremos leer la palabra al pie de la letra, pero teológicamente hablando, ¿verdad? Cuando habla de la cárcel, está hablando del purgatorio. Exacto. Sí. El purgatorio es el lugar de purificación. De purificación. La iglesia siempre nos habla del purgatorio, que es el lugar de purificar. Tengo el catecito. Donde purificaron, pero el purgatorio es una gracia, porque la iglesia nos enseña que del purgatorio se pasa al cielo. Exacto. Es para completar. Es correcto. Pero el Señor nos está invitando, sobre todo, a que nos purifiquemos aquí. Que no podemos entrar en puros. El tema de la santidad, que toca el hermano Estefelo. Sí. Vivamos la santidad, la pureza interior. Señores. Y de esta manera nos vamos purificando. Lo demás se lo dejamos al Señor. Se lo dejamos al Señor. Amén. Bueno, señores, qué interesante este evangelio. Y qué bueno que ustedes también puedan profundizarlo desde su casa. Señores, vamos a cumplir lo que es la ley del amor. Cuando cumplen el cumplimiento de la ley del amor, ese mandamiento, ya todos ya van a quedar, verdad, se van a quedar ya todos realmente cumplidos. Y nosotros podemos, de verdad, llevar ese mandamiento de la ley del amor. Ya pasamos a una breve pausa. Ustedes no se muevan porque continuamos con más aquí, en este su programa Iglesia y Actualidad. Gracias. Ya. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Belby, el moderador general de la iglesia de Escocia, y Ayn Greenshills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sursudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Ciudad del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, como pudieron contemplar en este pequeño corto de la audiencia papal, desde el aula Paulo VI, allá en el Vaticano, queridos hermanos, este viaje apostólico del Papa muy importante, este hombre se deja llevar por el Espíritu para ir a aquellos lugares donde verdaderamente se necesita el mensaje de la iglesia. Estos dos países, el Congo, un país enorme, allá de África, con tantas riquezas naturales, tantos recursos naturales, personas maravillosas, pero sacudidas por la violencia. Un país como muchas partes de África y del mundo, señores, colonizado, como dice él. Un país subjuzgado, saqueado por la ambición de los poderosos. Y esto llama duramente la atención. Y en todo ese recorrido encuentro con el presidente de allá, del Congo, encuentro con los obispos, con los sacerdotes, con las víctimas de la violencia, de esta guerra, que no cesa. Pero vamos a darle a los hermanos alguna información también. Bendito sea Dios, que bien saqueado ese país. Que hablábamos el padre y yo ahorita, en el camerino padre, que como que el Papa Francisco ha dejado ver en la audiencia de hoy, como que él tenía ese anhelo, como que él quería ir a esos países, a esos lugares. Sí, sí, correcto, de hecho ya lo tenía programado y se fue reprogramando. Y fue una satisfacción que sintió el Santo Padre al poder visitar esta República del Congo y también Sudán, África, ¿verdad? Dos países vecinos que, como dijo Felo, son sacudidos por la violencia, por las indiferencias. Y también es un encuentro de presencia de la fe, ¿verdad? Exactamente. Porque reconozcamos lo que significa el Santo Padre para nosotros. El Santo Padre es una referencia moral a nivel mundial. Así es. Es un presidente de Estado y por eso lo reciben el Estado. Todos los países lo reciben. Y es un Estado, el Estado que tiene más relaciones diplomáticas a nivel mundial, el que tiene más relaciones diplomáticas a nivel mundial. Pero no solamente vemos al Santo Padre como ese encargado, ese presidente de Estado del Vaticano, sino como ese hombre de fe, ese vicario de Cristo que nos confirma en la fe. Y este propósito, al visitar este país tan pobre, sacudido por la violencia, como decía Felo, tantos recursos naturales, han sido tantas veces saqueados y son tantas las gentes mutiladas. El Santo Papa quiere llevar allí un mensaje de paz y también un encuentro ecuménico, sobre todo en Sudán. En Sudán. Se reunió con algunas iglesias de otras denominaciones que no son católicas, pero ese es el mensaje que nos quiere dar el Papa en el mundo hoy. Todos somos hermanos, todos vivimos en este planeta donde todos debemos de converger en lo más importante, en ayudarnos, en motivarnos y en creer en la fe de Jesucristo. En la fe de Jesucristo sobre todo. Así es. Me encantó también porque él pudo hablar en esos países de lo que es la paz, como ya ustedes lo decían, pero también él abundó bastante sobre el perdón. Hablaba del perdón. Sí, del tema del perdón. Y es tan importante que en los países haya esa relación, como ya el Papa lo está haciendo. Porque ese encuentro ecuménico, como ya decía el Padre y lo habíamos hablado, es tan importante poder ver que lo importante, señores, es la fe, que la gente tenga esa fe, esa creencia en Dios y que puedan vivir ese amor y ese perdón que de verdad nos va a hacer parecer realmente a nuestro Señor. Y como ya ustedes decían, también ese encuentro ecuménico allá en Sudán, con estas dos iglesias que son fuertes allá, tanto creo que la Anglicana y la de Escocia. Entonces también, sí, de Anglicana. Y entonces el encuentro con estos jóvenes, el mensaje que le da de la no banalidad, de la oración, del encuentro, pero también afianzaba ese encuentro con los seminaristas. Las vocaciones, señores, en los países pobres, florece de una manera espectacular. Porque, Padre, la pobreza y la humildad es el camino apropiado para que pueda germinar la gracia, la arrogancia, la arrogancia, el creerse la gran cosa es el camino para cerrar el camino de Dios. Y como les exaltaba a los seminaristas, a los sacerdotes, a vivir la fe, a las mujeres, él la felicitaba por su valentía, que son el camino para ser un canal de encuentro y de reconciliación. Las mujeres, Padre, qué importantes son en la vida de la iglesia y en el mundo. Las primeras comunidades cristianas estaban dirigidas por mujeres. Por mujeres. Así es. Te habló una vez de una historia de la mujer. Exacto. San Pablo está ahí, en los hechos de los apóstoles y en las cartas paulinas. Sí, sí. Esa es realidad. Y África, como sabemos, es un país muy pobre, aunque también hay dentro de África muchos países ricos. Sí, claro. Es verdad. Pero el Papa siempre ha enfocado en los lugares más vulnerables, donde se necesitan más motivación. Y yo sé que a raíz de esa visita del Santo Padre en este país, florecerá un rayo de vida y de luz que debe de ser para mejor. Porque el vicario de Cristo es una persona que fue en nombre de Cristo, recordemos que tenemos una misión en el mundo, ser luz del mundo y sal de la tierra, dar testimonio a donde quiera que vayamos. Y estos países sacudidos por la violencia, como ahora sabemos que están en guerra, Rusia, Ucrania y muchos otros países que no se respetan los derechos humanos, que no se respetan la dignidad. Solamente tendremos paz cuando nosotros nos respetamos a los demás, respetamos la diferencia de los demás y aprendemos a convivir con la diversidad. Porque no tenemos que ser necesariamente, pensar igual y ser igual que los demás. En la diversidad debemos de conservar la unidad y ahí también debemos de ver la fuerza. Exactamente, ahí se denotaba también cuando lo vemos, estábamos mirando el video, ustedes ya tienen la oportunidad de que ya lo vieron, ¿verdad? Cuando se le veía el rostro radiante hacia los jóvenes, así como que se les salía, como uno dice, ¿verdad? Los dominicanos decimos la babita al ver como esa luz tan especial de lo que hablaba el Papa, le hablaba y le decía ello, de llevar ese camino de la santidad. Y como decía Felorita, que lo dijo él claramente, de no vanigolorearse, ¿verdad? De la vanidad de este mundo, sino de vivir ese camino en esa santidad. Y podíamos ver esos rostros llenos de esperanza, porque de verdad la luz de Cristo a través del Papa que llegó a todos esos jóvenes, podíamos ver un rostro lleno, totalmente repleto de esperanza. Y a pesar de, por ejemplo, se da cuenta de que Sudán ronda los 11 millones de habitantes y desplazados, señores, internamente hasta 4 millones de ciudadanos sin rumbo, heridos, maltratados, marginados. Y como decía el Padre, señores, el signo de la fe, la presencia de la iglesia es tan poderosa. Imaginémonos, Padre, hermanos, cuando estamos enfermos y nos tomamos esta pastilla, ¿verdad? Ese medicamento, no vemos el efecto de una vez, pero después se ven los resultados. Así es la palabra de Dios. Se siembra y hay que esperar un tiempecito que caiga buena tierra, que la tierra, que si llueve, que si el sol. Pero la palabra de Dios tiene que llegar a cada rincón para sanar, para curar, para vendar las heridas y el odio. Bendito sea Dios. Uno se emociona que verdaderamente podemos hacer tantas cosas con la gracia del Señor. Y África es un país de mucha esperanza, una fe inquebrantada. Maravilloso país. Tradicionalmente ha sido un pueblo de mucha fe. De hecho, África nos ha dado un gran padre de la iglesia, ¿verdad? San Agustín es africano. Es una figura. Y por supuesto que su madre, Mónica, también, ¿verdad? Santa Mónica. Pero tenemos, y en Roma, uno que tuvo la oportunidad de estar por ahí, tantos sacerdotes haciendo especialidades. Padre, ¿verdad? Usted tuvo varios compañeros. Tantos compañeros africanos. Ay, qué bien. Y la verdad es que África es un país alegre, un país contento. Es muy alegre. ¿Cómo celebran ellos la Eucaristía? Sí, qué bello. ¿Verdad? ¿Cómo viven? ¿Cómo se aman? Es un país, son alegres. Son él. De hecho, la alegría que nosotros tenemos aquí, porque nosotros estamos marcados por los genes también africanos. Claro, claro. ¿Verdad? Porque aquí blanco solamente es un 5 o no llega a un 10%. Bueno, Latinoamérica completa. No, porque yo digo de mi país. Bueno, República Dominicana. Pero yo creo que, además del clima que nosotros tenemos, la forma de nosotros ser, también yo creo que tiene que ver con los genes también. Sí, sí, tiene mucha... Sí, sí. Hay que ver algunos videos que uno ve de niños bailando. Qué bonito, de verdad. Muy alegre. La alegría, la alegría. Eso es maravilloso. Donde hay alegría, está Dios. Está Dios. Padre ama mucho la naturaleza, porque tiene mucha naturaleza y tienen como mayor tradición de conservar la biodiversidad. Tenemos que aprender mucho de África, mucho. Los africanos, yo tengo que ir. Vámonos para allá, padre. Tenemos que ir, vámonos. Yo no puedo decir que no he ido, porque yo he estado en Egipto, que Egipto, el Cairo. Ah, exacto, que está bastante... Es de África. Sí. En una ocasión estuve por Egipto, que es un país también de muchos cristianos. Padre, qué bien. No sabía que un padre había visitado Egipto. Sí, sí. Uno de mis sueños, yo quiero ir a Egipto. Sí, sí, sí. Y estuve por ahí en el Nilo, ¿verdad? Estuve por ahí en el Nilo del Moisés y el barrio Copto, ¿verdad? No se refugió la Virgen María. La Virgen María. Y José, cuando salieron corriendo de... Pero de ahí todavía se pasaron a Israel. Ah, cuando salieron corriendo de... Exacto, de Egipto pasamos a Israel. De Egipto para... Ay, es lejos, padre, eso. Este, no en bus, unas cinco horas. ¿Cinco horas? No, no es tanto. Es porque hacen fronteras. Hacen fronteras. Israel y África hacen fronteras. Ah, bueno, pero yo no estuve tan libre. Pero la verdad es que se ve mucha la alegría de la gente. Ay, qué bello. Muy contenta y muy felices. A veces nos presentan un clima muy raro y malo. Pero sí sabemos que hay muchos grupos que se atacan entre ellos mismos. Sí, entre ellos. Y se matan y es una pena. Sí, claro. Tenemos que abogar por la paz del mundo, por la paz en esos países africanos. Padre, y ya para concluir este bloque, es importante que esta experiencia del Papa, también nosotros podamos asimilarla como iglesia local. Así es. Y cada uno de ustedes en los países donde se encuentran, señores, evangelizar, regar la semilla del Evangelio, de la Buena Nueva, ir a aquellos lugares que nadie se atreve a ir, Padre, de que la violencia y tanto miedo y aquello y lo otro. Señores, esperanza, reconciliación, paz. Entonces, después de estas palabras, hacemos una pausa y regresen con nosotros. Gracias. 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 Gracias a todos por mantenerse con nosotros, señores. Y en este último bloque vamos aquí con unos cuantos contenidos nacionales e internacionales. Padre Felo, ¿qué tenemos? ¿Con qué abrimos? Padre, ¿qué hay a nivel de iglesia? Ay, Dios mío. Bueno, a nivel de iglesia no tenemos así ninguna eventualidad. Es rápido. Pero sí tenemos algunas noticias que han impactado mucho también nuestra sensibilidad social. Sí, hay sí. También nuestra fe en esta muerte de esta pareja, ¿verdad? De la guayiga. De la guayiga, sí. Que habían desaparecido hace unas par de semanas y aparecieron ya ahí. La verdad es que esto es un dolor, no solamente para la familia, sino para toda la sociedad dominicana. Y queremos de verdad seguir haciendo un llamado a nuestra sociedad para que asomamos la responsabilidad que nos toca como familia. Educar. Ay, sí, por favor. Y educar en valores. Porque detrás de estas cosas está el poder del diablo. Así es. La verdad que no quiere traer paz a la familia, sino que quiere traer división. Y tantas muertes, tantas violencias, eso es porque el mundo nos hace falta vivir en armonía. Y lamentamos mucho todo este caso que ha pasado y nos solidarizamos con la familia que está pasando por ese dolor de haber perdido a esta pareja. Jóvenes y también de varias familias. Varias familias que... Otra familia, una pareja ahí que se quitó la vida. ¿En Baní hubo uno? En Baní hubo un caso en San Cristóbal, en Ocoa, y también en Los Ríos, en esta misma semana. Increíble. También uno le quita la vida a una expareja y después se quita la vida. Para que ustedes vean cómo está, señores, hace ya unos meses atrás estaba como todo tan tranquilo que ya gracias a Dios no estaba pasando nada. Y de repente podemos ver cómo la obra del enemigo, como decimos, del enemigo está afectando a la familia. Pero qué importante es lo que dice el Padre. Señores, mucho ojo. Por eso la Iglesia está haciendo, en cuanto a la pastoral familiar, está como tratando de formar más agentes de familia. ¿Por qué? Porque necesitamos los hogares. Es en la familia, como decía el Padre Cecilio Felo, es en la familia que necesitamos que haya muchos valores, que nuestros hijos puedan tener esa educación en el hogar. Esa es la Iglesia doméstica que necesitamos que de verdad, pues cada día esos valores se vayan implementando más y más. Es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Estamos de acuerdo, tenemos que seguir apostando a la unidad familiar y también llamar la atención del Estado y como Iglesia, señores, trabajar. Hay mucha violencia a nivel de los medios de comunicación, las redes sociales, señores, a nivel de la música urbana. Cuánta violencia se lleva, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato? Las instituciones también del gobierno que tienen que ver con la familia. Trabajar, trabajar en las escuelas, señores, motivar a hacer trabajos sociales. Trabajar en las escuelas con el tema de los valores. Sí. Claro. Porque se está trabajando en las escuelas. Y se mete otra. A veces hemos querido heredar esas ideologías de otros países que lo que vienen es a entorpecer el verdadero sentido de los valores. De los valores de nuestra nación. Los valores cristianos, el valor del amor, de la fraternidad. Solidaridad. Ahí es que tenemos que educar. Y hemos dicho que eso comienza en la familia. Claro. Pero la escuela tiene que ser una continuación de esos valores. Así es. Claro. Tantos valores. El respeto a los demás que siempre nos los han inculcado nuestros padres. La consideración con el otro. El amor lo abarca todo, como decía el padre. Eso es lo que está haciendo falta en los hogares. Así es, queridos hermanos. Y en otro sentido, otra noticia es que el Senado aprobó en primera lectura el código penal. Penal. Todavía no podemos cantar victoria. Sí, no podemos cantar victoria. Porque esto es una primera etapa. Se dejaron... Es el proceso, primer proceso. Es el primer proceso. Se dejaron afuera las tres causales. Sí. Y se rechazó una propuesta que tenía la senadora Faride, en el cual pedía que se incluyera el asunto del aborto hasta las 12 semanas. O sea, no debe ser. Desde la concepción del óvulo de prematozónico, comienza la vida y nosotros lo hacemos. No a la muerte. Porque los jovencitos padres ven estas cosas de la vida, tirarla por el suelo. Y en su vida, en el día a día, la vida va perdiendo ese valor. Ese sentido que tiene. Esa es la educación que van recibiendo nuestros niños, de que podemos quitarnos, las niñas, podemos quitarnos algo que nos estorba, nos daña, nos quita. Aparentemente, este mundo pinta a la mujer y al niño como un obstáculo y la vejez también. Aunque esa parte de ahí la podemos ver como algo quizás negativo, ¿verdad? Pero sí es positivo de que se haya aprobado el código. Sí, correcto. Y vamos a seguir luchando para que se integre y se mantenga la vida. Que la visite la vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está en el código actual? Que el Poder Ejecutivo no le haga cambio después. Sí, claro. Porque entonces ahí... ¿Cómo está constitucionalmente? Exacto. El Poder Ejecutivo entonces promulga. Ojalá en ese trayecto no surja cambio significativo en contra de la vida y de los valores. Y todo es respondiendo a organismos internacionales, ¿verdad? Que quieren copiar, copiar. Sí, copiamos. Pero copiamos los malos. Y hay muchas cosas buenas que también debemos copiar. Claro. Pero sí fue aprobado por el Senado este código que llevaba ya un poquito más de 20 años. 20 años. Esperando. Y no tengo muchos detalles sobre el nuevo código. Hay que estudiarlo. Sí, vamos a estudiar un poco más. Pero parece que sí es un paso adelante. Sí, exacto. Así es. Bueno, y también, señores, el Papa pues mandó a que tengamos todos a nivel, ¿verdad? En el mundo entero la solidaridad con Turquía y Siria. Que todos podamos elevar una oración. El Papa Francisco nos está dando ese mensaje a toda la humanidad. Se habla de más de 11 mil fallecidos en esos países. Señores, un desastre total. Dios mío. Y personas todavía desaparecidas bajo los escombros. Muchísima inmensidad de heridos, señores. Oremos por este país. Muchos heridos. Personas que lo han perdido todo. Y hacer un llamado como no solamente a orar, también lo que tengan recursos ahí, a ir a auxiliar a ese pueblo. Sí, muchas personas que también, padres, pelo y amigos, no quieren estar en sus casas porque todavía aún la tierra sigue, ¿verdad? Temblando. Hay muchas réplicas. Muchas réplicas, exacto. Han querido, han tenido que irse. No quieren estar, están frustrados porque todavía sigue temblando. Ante esta realidad solamente nos lamentamos y a la vez elevamos nuestra voz también para las personas que tienen la capacidad de poder colaborar. La naturaleza enfurecida ha destruido, ¿verdad? Todas estas ciudades con más de 11 mil muertos. ¿Y cuántas? Todavía no se sabe. Durante esta semana hay que ser. Durante esta semana, pero se van a seguir contabilizando. Porque se siguen levantando los escombros en estas ciudades. Y la verdad es que debemos de pedir a Dios y al mismo tiempo un llamado a nuestra vida a reflexionar. No sabemos qué día nos vamos de este mundo ni cómo. Entonces, por esa es que debemos de estar preparados. Preparar nuestro corazón para el Señor. Así es. Sí, fíjense que recientemente también, como ya lo habíamos dicho, muchas personas, hablábamos esta semana, hablábamos así unos vecinos, dice, señores, lo mismo que está diciendo el padre, uno no sabe ni el día porque miren cuando la tierra tembló, yo tenía un miedo, yo nada más le decía al Señor que me perdonara. Señores, vamos a reflexionar así mismo. Nosotros experimentamos un temblor, ¿verdad? Sí, recientemente. De 5.6. 5.6, 5.3. Gracias a Dios no hubo tragedia, pero sí hubo estructuras que recibieron daños escolares. Sí, claro. Y algunos apartamentos también. Me parece que sí. Que llama la atención, padre, que a las autoridades siempre sufren las escuelas. Hay un, viene un ciclón, una evacuada y sufren las escuelas, los puentes. Tiemblan un poco, sufren las estructuras. ¿Qué es lo que está pasando con la construcción de estos planteles? Hay que reforzar. Hay que reforzar eso. Hay que reforzar eso. Porque nosotros vivimos en zona sísmica, ¿verdad? Sí. Nuestro pueblo históricamente, ¿verdad? Porque hace más o menos 500 años la Vega Real se destruyó a través del terremoto. Así es. Se dice que pasan múltiples fallas. Y todavía no se ha recuperado también lo del TIC, en el año 2010. Pero esa es la realidad. Que las edificaciones sean bien hechas. Exacto, bien reestructuradas. Pero también el organismo, el gobierno, tiene que regularizar todo esto. Padre, y queridos hermanos, es importante esto que vamos a decir. Claro, es verdad que Dios, en su mano misericordiosa, nos corrigen. Pero recuerden que la naturaleza se va renovando y todos estos sistemas que pasan debajo de la tierra, debajo de nosotros, se van renovando. Lamentablemente, muchas estructuras se construyen sobre fallas, sobre tierra movediza, arcillosa, sobre fuentes de ríos ya secas y demás cosas. Entonces, no le echemos la culpa a Dios, a la responsabilidad del ser humano, que no hace los estudios y el levantamiento apropiado. Claro, porque hay personas que construyen encima de una lomita que se está casi, ¿cómo se dice? Derribando. Sí. Entonces ya eso hay... Esas cosas sí las podemos evitar, construir en la parte baja, donde puede inundarse. Y en lugares suertes. Pero lo del terremoto, ¿dónde construimos que no haya el terremoto? Que Dios nos libre, que Dios nos ayude solamente. Señor, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude de verdad. Pero sí, hay mucha gente también hablando mucho disparate. Hay que tener mucho cuidado. Con este tema, del tema de la fe, del tema del Satanás, señores. Sí, sí. La naturaleza necesita recomponerse. Y a veces afecta a los seres vivientes. Cuando viene un huracán, cuando viene un huracán, eso es un fenómeno natural. Cuando viene un huracán, no significa que el diablo lo mandó. No. O que fue el diablo que destruyó estas ciudades. Claro. Es parte de la naturaleza y parte de lo que nos toca también nosotros sufrir. Y que muchas veces también, como lo hemos hablado y nuestro padre lo decía, que el hombre está destruyendo la naturaleza. Porque cuando usted tiene un río por ahí en un campo y usted es el primero que le saca la arena a escondida de las autoridades, ya usted está destruyendo. Y ese río se seca y entonces sobre ese se construye. Ajá. También muchas veces se hace. Entonces la naturaleza vuelve y toma su cauce. Vuelve y toma su cauce. Lo que fue suyo. Exactamente. Bueno, seguimos con las noticias. El Colegio Médico Dominicano paralizará consultas de todas las ARS. Ya en esta semana ya la paralizó. Ya en ninguna de las ARS están recibiendo. Sí, ya hay algunas que, claro. Solamente en emergencia. Exacto. Solamente por emergencia. O sea, que la lucha de los médicos sigue en pie. Sigue en pie. ¿Verdad? En contra de las ARS. Sí. En estos días estuve llevando a la niña al médico y nos decía la doctora que la aseguradora solo le da 300 pesos. ¿Ustedes creen que eso es justo? 300 pesos. 300 pesos por consulta. Entonces eso no. Se supone que los beneficios deben llegar primero al paciente, por segundo al médico y en tercer lugar a la prestadora de servicio, pero en este caso en República Dominicana, lamentablemente, y yo sé que en otros países de América sucede lo mismo, los poderosos quieren tragarse, acabar con todo. Y no es así. No debe ser así. Las ARS tienen mucho dinero y lo que quieren seguir es recibiendo más dinero y devolviendo poco, devolviendo casi nada. Casi nada. Yo creo que la lucha es justa, debemos estar atentos para seguir reclamando nuestro derecho. Claro que sí. Así es. Señor, el tiempo en televisión es rapidísimo. Tenemos que dar gracias a toda nuestra gente. De verdad, saludos a aquellos que siempre están ahí atentos, atentos en sus casas. Gracias por dejarnos, verdad, estar ahí con todos ustedes y todas las personas que también felicitan al padre, felicitan a Felo, que nos envían saluditos y nos escriben. Muchísimas gracias a todos. Miren, señores, gran concierto a beneficio, verdad, del Hogar de Ancianos San José, en San José de las Matas. Ahí están ustedes viendo esta promoción. Por favor, colaboren. No solamente le decimos a los feligreses, también los políticos, los empresarios pueden colaborar con esta causa. Más detalles ahí en la promo. Gracias por su ayuda. Bueno, y también tendremos el domingo 26 de marzo. Señores, no se pierdan ya el próximo mes. Ese retiro que se hace ya es una tradición de más de 22 años, 23 casi, con el padre Máximo Pérez Patiño en el Colegio Quisqueya. No se lo pierdan el domingo 26 de este mes. En el Colegio Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana. Saludo al padre Máximo. Están sus sacerdotes buenos. Y toda su feligresía en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Padre. Bueno, vamos a darle las gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que Él derrame su bendición, su santo espíritu sobre cada uno de nosotros, dándole las gracias también por todos ustedes, por su sintonía y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean felices. Bye, bye. Bendiciones en todos los países. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias.